Bienvenidos a la asignatura Herramientas informáticas para las finanzas. En esta ocasión se les va a presentar un caso en el cual una alumna Valeria desea ahorrar en un banco y tiene dudas respecto al uso del dinero. Por ello recurre a su amigo Daniel quien le orienta a utilizar el interés simple y cuando utilizar el interés compuesto. Daniel experto en hojas de cálculo, finanzas, hace una simulación y le muestra la diferencia entre interés simple y compuesto. Nótese que en una gráfica podemos identificar claramente que el interés simple a lo largo del tiempo se mantiene fijo. Sin embargo, el interés compuesto a lo largo del tiempo va incrementándose debido a que el interés compuesto siempre se suma el interés más el capital. Valeria más tranquila y cuenta con los mil soles y decide ahorrar sabiendo cuánto va a acumular en su cuenta de ahorros en un plazo de 12 meses y teniendo a una tasa efectiva mensual del 10%. En esencia, ¿qué decisión hubiera tomado Valeria de no informarse sobre el interés simple y el interés compuesto? ¿Qué importancia tiene de manejar el hoja de cálculo en tu vida diaria? ¿Consideras el cálculo de las finanzas y la creación de escenarios, herramientas importantes para los proyectos? Soy Loel Broncano, chancasanampa, licenciado en administración de empresas, maestro en gestión pública y con estudios de doctorado en administración, experiencia en la gestión pública, docencia universitaria y especialista en proyectos de inversión, PPR y finanzas. Espero la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenidos. 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 Gracias.